Tú eres más rollo, tú eres una salada, no te importa la vida, andas a lo loco mamá Una bruja sin sentimiento, una nana desfiada, que no mide el peligro, aún viviendo la realidad Más rollo, de estos tiempos, que película, vente a vente, más rollo, año caliente, que película Bueno Moraleja, para las que viven el momento, sin pensar en tu mañana, más rollo que película Tú eres más rollo que película, oye como dice mi coro, tú eres más rollo que película Ay mamá, tú eres más rollo que película Ay titi, ya te falla, eres más rollo, más rollo que película No nunca, tú eres más rollo que película